La nueva red de ecoparques de Alicante permitirá triplicar la recogida de residuos. Para 2022 se prevé construir y que entren en funcionamiento los nuevos puntos limpios municipales, todos ellos con un ecopunto móvil para la recogida de residuos peligrosos de origen doméstico como las pilas o las bombillas. Estamos hablando de gestión de residuos, no estamos hablando de limpieza de la ciudad o recogida de basura, estamos hablando de gestión de residuos, es decir, una vez que todo llega a la planta de residuos. Los nuevos ecoparques tendrán aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Por otro lado, antes de aprobar las ubicaciones como definitivas, serán sometidas a un proceso de participación pública y del Consejo de Participación Ciudadana. Se trata de representar a la sociedad civil que tiene que ver con estos asuntos, repito, asuntos de la gestión de residuos en la planta de residuos y en los ecoparques. La Concejalía de Medio Ambiente ha presentado tres proyectos para su financiación. Además, la red de ecoparques pretende adquirir más de 2.000 contenedores para implantar la recogida selectiva de materia orgánica.